Es la primera del programa. ¡Sea la partida! Con la velocidad extreme de TV Cable y por dentro Miss Evie toma la punta. Julia en el segundo lugar a medio cuerpo. Va a dominar Julia en el tercer puesto por dentro. Granada Guerra, enseguida Tuto Vene. Luego está avanzando Ticlio por fuera. Free Spirit, cerca de seis cuerpos en el último lugar. A nueve, Principesa. Van a tomar los últimos 800 de carrera con Julia adelante. Dos cuerpos y medio de ventaja, tres cuerpos ahora. Miss Evie viene en el segundo lugar, en el tercer puesto pasando por fuera. Free Spirit ha quedado en el quinto lugar Granada Guerra. Luego está Tuto Vene en el último lugar, Principesa. Faltan 600 para la meta. Free Spirit dominando por fuera. Ticlio está a medio cuerpo, a cuerpo y medio por dentro. Julia en el cuarto lugar Granada Guerra. Se aprestan a girar la última curva. Free Spirit luchando con Ticlio por dentro. Julia, tres cuerpos. Faltan 300 para la meta. Free Spirit adelante. Ticlio por dentro a medio cuerpo. Faltan 220 para la meta. Free Spirit adelante. Un cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Ticlio. Faltan 120, Free Spirit. Ticlio a dos cuerpos. A tres cuerpos, Ticlio. Free Spirit adelante. Segundo, Ticlio. Tercera, Granada Guerra. Free Spirit el favorito. Primero, Ticlio, Granada Guerra. Enseguida, Misivi. Principesa, Tutovene, Julia. Y así llegaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!